¿Qué es el cambio de paradigma? Creo que hoy rendirle homenaje a Néstor de esta manera es rendir homenaje al trabajo, a la dignidad, al cambio de paradigma que para mí se dio después de la crisis del 2001-2002. La verdad que Néstor pudo ser intérprete de todo esto y yo creo que hoy está tan vivo en el pueblo que seguirá, está en nosotros seguir interpretando lo que él quiso hacer. Él siempre decía que la militancia es muy importante, ¿no es cierto? Pero la militancia de entrega, ¿no es cierto? La militancia para servir al otro. El Estado somos todos, es el gobierno, son los emprendedores acá presentes en esta situación y participando en todo lo que es la economía social. La verdad que estamos muy contentos con el producto logrado, pero fundamentalmente lo que más nos enorgullece es el trabajo en equipo, ¿no? Cómo se pueden integrar, articular esfuerzos, cómo podemos unir pensamientos. Hay un hilo conductor que nos une, ¿no es cierto? Y ese hilo conductor es la autoestima, es la dignidad, es el respeto por el otro, es abrir caminos para los otros. La patria es el otro, dice la Presidenta. Y yo estoy absolutamente convencida que es así. Pero eso, ¿cómo se demuestra? Trabajando todos los días por una mejor calidad de vida. Tratemos de juntar qué tenemos en común para poder llevarlo adelante en la Argentina. Y las pequeñas diferencias, dejarlas de lado. Hay que juntar lo que nos integra, lo que nos da fuerza, lo que la hace a la Argentina grande. ¡Gracias! ¡Gracias!